La ciudad de Mérida cuenta desde hoy con un nuevo itinerario cultural a través de la instalación de 20 placas situadas en edificios, plazas y monumentos en las que se descubren textos literarios que autores relevantes han dedicado a la capital extremeña. La pasada semana se han interpuesto 42 denuncias a personas que se han saltado el cierre perimetral de la ciudad. Unidas por Mérida propone que los bonos municipales para incentivar el consumo en el comercio y la hostelería local se destinen a familias vulnerables que no tienen capacidad de compra. El Centro de Educación Vial de Mérida acoge por primera vez las clases de regulación de tráfico para el alumnado de nuevo ingreso de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura. Este martes se activará la alerta amarilla en todo el Valle del Guadiana por vientos al poder alcanzarse rachas de 80 kilómetros por hora. Las precipitaciones estarán presentes durante buena parte del día. Bienvenidos a esta edición, la número 1145, en una semana que abrimos en la Picota, hablando de carnaval, de ahí que esté de esta guisa, la mesa de la Picota. Vamos a comenzar hablando, primeramente, de la parte informativa, del nuevo itinerario cultural que se abre hoy en Mérida y que permite descubrir la historia de la ciudad a través de textos literarios recogidos en 20 placas situadas en edificios, plazas y monumentos. Bajo la denominación Mérida Pensada, Narrada y Soñada, se recuperan fragmentos dedicados a la capital extremeña por diferentes escritores a lo largo de 17 siglos de historia. Este proyecto ha sido acometido por el Ayuntamiento y el Consorcio de la Ciudad Monumental. Es un producto cultural más para que, aparte de nuestros recintos monumentales espectaculares, la gente vea el simbolismo o la carga histórica que puede tener un pequeño edificio, el rincón de una plaza, etc. Se han tomado, en principio, 20 citas de distintos personajes notables de la literatura, de la historia, tanto emeritenses como no emeritenses, viajeros del siglo XVIII, que abarcan 17 siglos de la historia, el más antiguo es una cita de Ausonio, del año 310, que hacen referencia a esa Mérida olvidada, si queremos decirlo así, y que la idea es continuar con otros más, claro. La propuesta ha sido ideada por los historiadores Juan Carlos López y José Caballero, quienes han realizado la selección de textos a los que acompañan ilustraciones de Moisés Vedate. En la página web del Ayuntamiento se pueden localizar los emplazamientos de estas placas que conforman este nuevo circuito cultural. Un gran museo abierto, de hecho el Story Map, que está colgado ya en la página web, lo que hace es que de una manera interactiva tú te vas situando, geolocalizando donde está cada placa y puedes acercarte a donde está. Es verdad que casi todas son céntricas, entonces lo que te permite es dar un paseo muy agradable, con la curiosidad de ir descubriendo las distintas placas, pues también vas descubriendo la historia de Mérida. Va a estar puesto todo en la página web, también tenemos un documento PDF con las distintas placas que hay, un poquito la historia de cada una de ellas. Por otra parte, el director del consorcio ha dado cuenta de la finalización del proyecto de restauración y conservación del Anfiteatro Romano encargado a una empresa para detectar las mejoras que se pueden realizar. Félix Palma ha dicho que en este documento no figura la recuperación de partes del graderío del movimiento y que esta acción podría llevarse a cabo más adelante. Ya se ha finalizado la relación del proyecto básico y de ejecución de conservación de y restauración del anfiteatro, que el consorcio le encargó a una empresa especializada en patrimonio, a Monumenta. Había que hacer un levantamiento planimétrico exhaustivo, se ha hecho utilizando todas las técnicas, las mejores técnicas que hay actualmente, con levantamiento LIDAR y demás. Utilizando un símil médico se han detectado todas las enfermedades que tiene a nivel de conservación que tiene el anfiteatro, de ver las enfermedades que tiene, las patologías y actuar sobre ellas. Eso no quita que se puedan realizar otro tipo de proyectos que se planteen recuperar algunos tramos de esos graderíos, pero en este proyecto no se contempla. De lo que se trata es de conservar y legar a las generaciones futuras nuestros recintos monumentales y el anfiteatro. Estamos hablando del anfiteatro, patrimonio de la humanidad. Es cierto que siempre parece como el hermano olvidado por su comparación con el teatro, pero estamos hablando de uno de los mejores anfiteatros que hay en el mundo. Y como cada lunes le ofrecemos el balance que hace la Policía Local de Mérida sobre las actuaciones llevadas a cabo durante la pasada semana. Los efectivos de este cuerpo han interpuesto 42 denuncias en los controles perimetrales de la ciudad durante la pasada semana como parte de su cometido para hacer respetar las medidas sanitarias decretadas para frenar los contagios. También se denunció a tres personas por no llevar mascarilla y dos fueron sancionados por no respetar el toque de queda. De otro lado, los agentes locales tuvieron que intervenir la pasada semana en siete accidentes de tráfico y se interpusieron 40 denuncias en esta materia, además de detectar dos por delitos contra la seguridad vial. Una persona fue denunciada por arrojar restos de poda y otras dos por realizar obras ilegales. También se registraron dos propuestas por desobediencia y una por falta de respeto a la autoridad. En página política, el grupo municipal Unidas por Mérida propone al equipo de gobierno que modifica algunos elementos del bono consumo para incentivar las compras en el comercio local y el consumo en establecimientos de hostelería. Esta formación plantea que esta ayuda se dirija a las capas sociales de la población con menor capacidad económica para satisfacer sus necesidades, pues señala que resulta difícil pensar que las personas que habitualmente gastan menos de lo que ingresan vayan a incrementar sus gastos. Con ello ponen sobre la mesa que la mejor forma de garantizar que el importe de la campaña se traduzca en un incremento de consumo exponiendo el dinero destinado en manos de quienes no disponen habitualmente de una capacidad de consumo satisfactoria. Desde el consistorio responden a esta propuesta que la campaña de bonos tiene como objetivo ayudar a los sectores del comercio y la hostelería a incentivar el consumo y favorecer el empleo y que el ayuntamiento ya ofrece diferentes ayudas y subvenciones a las familias vulnerables a través de un presupuesto de más de 800.000 euros. Un total de 31 agentes de la policía local de toda la región han comenzado este lunes el curso selectivo de agentes de Extremadura que se está celebrando en el Centro de Educación Vial de Mérida en la antigua Algodonera durante dos semanas. Se trata de la trigésima edición de este curso para el alumnado de nuevo ingreso que organiza la Academia de Seguridad Pública de Extremadura con el objetivo de formar a una policía profesionalizada y en contacto con la ciudadanía y en la que se imparten las clases de regulación de tráfico por primera vez en tres localidades extremeñas entre ellas Mérida. Los agentes han sido recibidos por el delegado municipal de seguridad ciudadana Marco Antonio Guijarro y el jefe de la policía local de Mérida Francisco Paredes Porro. La formación teórica la reciben en el Centro de Educación Vial y hoy mismo han comenzado las prácticas en la avenida Felipe VI de la capital extremeña. En lo meteorológico tenemos que decirle que este martes se activará la alerta amarilla por viento en las vegas del Guediana al poder registrarse rachas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. Las precipitaciones también estarán presentes durante buena parte de la jornada. El cielo permanecerá nuboso o cubierto con precipitaciones generalizadas ocasionalmente con tormenta. Las temperaturas sin cambios con termómetros que marcarán 10 y 14 grados en Mérida y 9 y 13 grados en Almendralejo. Se producirán heladas débiles en zonas altas del sistema central. Vientos del suroeste al oeste con rachas muy fuertes sobre todo al mediodía aunque la alerta permanecerá activada desde las 10 de la mañana y hasta las 12 de la noche. El consorcio de la ciudad monumental de Mérida ha dado cuenta de la finalización del proyecto de restauración del anfiteatro romano encargado a una empresa de Almería. Se trata de un estudio ambicioso que incorpora la planimetría del monumento nunca elaboradas antes e identifica cada una de las enfermedades entre comillas del monumento. De llevarse a cabo el proyecto se trataría de una actuación que aumentará la categoría de esta parte del rico yacimiento arqueológico emeritense. Pero para que fuera completa también debería tenerse en cuenta la recuperación de parte del graderío con el objetivo de que se pudieran albergar más actividades en él y complementar de esta forma la sobreexplotación del teatro romano. El director del consorcio no descarta que esta actuación pudiera llevarse a cabo más adelante pero apunta que se necesitaría una aportación económica mayor con la que ahora no cuentan. La restauración de este espacio junto a la del circo romano sería la mejor noticia y la actuación más importante desde que el conjunto monumental fuera declarado patrimonio de la humanidad. Pero para ello sería necesaria la concurrencia del estado en la financiación de las obras ya que debe asumir su responsabilidad como principal administración del estado encargada de preservar el yacimiento arqueológico. ¿Se conseguirá? Para responder a esta interrogante habrá que esperar algún tiempo más. Buenas noches. Comenzamos una semana muy especial en La Picota. Vamos a hablar de carnaval. Vamos a intentar tener al máximo de números representantes de las diferentes agrupaciones emeritenses que han participado en los concursos. No van a ser todos pero al menos una muestra de lo que ha sido el carnaval romano que cumple en este año 40 años. Un año muy especial en el que no se va a poder celebrar en la calle pero si al menos de forma virtual se está haciendo ya en las redes y también a través de los medios de comunicación. Para hablar de todo esto contamos con dos compañeros que han entregado podemos decir su vida al mundo del carnaval. Hoy están con nosotros acompañándonos Paco Badillo. Buenas noches. ¿Qué tal? Al Fran, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy ilusionado la verdad. Por este año tan raro el poder estar aquí y poder contar un poquito pues parece que como que nos sacia un poco. Y Cilea La Fuente, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Fran. Pues nada, igual encantada de que al menos estos ratitos, estas pildoritas nos saben a mucho y que podamos vivir el carnaval diferente pero hacer un poquito de carnaval. Pues eso iba a preguntar. ¿Cómo se vive un año sin carnaval? Porque al fin y al cabo lo que hacemos es tapar huequecitos, poner parchecitos entre unos y otros, entre todos aportamos pero es un año muy difícil. Yo rescato una frase que el otro día me dijo el amigo Curro de la Marara que me decía. ¿No tienes la sensación de que estamos como cuando cambian la hora? Pues igual. Claro, pero es verdad que se prolongan el tiempo porque llevamos ya unas semanas en las que tendríamos un estrés, en la que no podríamos, bueno, pues nada más que dedicarnos a nuestra agrupación, al carnaval, a qué vamos a hacer en la calle, no sé qué. Y te cambian el biorritmo porque sí, porque nosotros enero y febrero sobre todo lo tenemos, pues eso, adoctrinado, como yo digo, a hacer nuestro carnaval. Yo creo que el otro día escuchaba a Antonio Banderas, ahora que está tan de moda que va a presentar la gala de los Goya, decir que para afrontar el futuro hay que tirar para adelante, pero para tirar para adelante hay que saber lo que ha pasado en el pasado. Y yo creo que este año le ha venido muy bien al colectivo para que, con esto de la morriña, de que nos falta, pues para que se dé cuenta de que ha pasado 40 años para atrás. Es que había mucha gente que no tenía ni idea, que no tenía ni idea de por qué habíamos llegado al punto donde hemos llegado, que no tenía ni idea por qué los 90 se pasó tan mal en esta fiesta. Y creo que este año ha venido por sacar cosas positivas muy bien para que la generalidad del colectivo Fran sepa de dónde venimos y por qué hemos llegado a este punto y sea consciente de que hemos cumplido 40 años, 40 años de fiesta en la calle sin parar, con el esfuerzo de mucha gente. Y yo creo que esa es la parte positiva de este año. No tenemos las coplas, no tenemos la calle, sobre todo no tenemos la calle, porque las coplas se pueden buscar, pero la calle, que es la esencia de la fiesta, no la tenemos y eso es la auténtica ausencia. Pero sí ha servido para que estudiemos y para que compartamos y para que cada uno saque en las redes sociales y en las conversaciones dónde estaba yo en los 90, dónde estaba yo en los 80, dónde estaba yo hace 20 años. Es verdad, porque los 40 años hubieran pasado un poco descaceinados por los carnavaleros, porque ya sabes que nosotros nos centramos en lo nuestro, que es el concurso y la calle y hasta luego, Mari Carmen, como se suele decir. No nos damos cuenta de lo que pasa en nuestro entorno. Y es verdad que el 40 aniversario, bueno, pues al final ha calado porque nos hemos dedicado a eso, a leer libros como el último que nos escribió Paco Vadillo, que es un espectáculo porque cuenta todas las anécdotas, además de lo que pasó en esos años de carnaval. Y se está compartiendo mucho la historia, es lo que dice Paco, que se está compartiendo mucho la historia y está calando eso de 40 años, parece que fue ayer. Y después, por ejemplo, Celé y yo que escribimos, como otros compañeros de... Es cierto que no se escribe en estas fechas ya, aquí casi todo lo que haces es perfilar o cerrar algún paso doble por algún tema concreto, se escribe casi todo en otoño, ¿no? Pero es cierto que también viene muy bien para los creadores, yo creo que cualquiera que seamos creadores, en cualquiera de nuestros ámbitos, en el periodístico, en el artístico, en la producción de cualquier tipo de contenido, un año de impas... A ver, estoy diciendo esto y va a parecer que es que me estoy alegrando que no haya carnaval, ¿eh? Que no, estoy intentando sacar lo positivo, ¿eh? Pero es cierto que para los creadores viene bien, porque oxigena, limpia... Bueno, pero creo entender que vosotros ya estabais también... Tenéis cositas preparadas, ¿no? Que no habéis parado, vosotros dos. Sí, 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 algo había. Es verdad que sabíamos que iba a ser totalmente distinto, porque al menos yo en septiembre yo no me imaginaba el carnaval que fuese como el del año pasado, ni mucho menos. Pero sí que había algo. Pero Paco tiene toda la razón, que oxigena en la mente. Y es verdad, lo bueno es que todos estamos en las mismas condiciones, o sea que nos han obligado a oxigenarnos. No es lo mismo quedarte un año en stand-by y saber que tus compañeros van a seguir, los ves ensayando y tal, porque lo pasas peor y entiendo a otros grupos que les ha pasado que lo hayan pasado mal cuando no han podido salir. Pero en esta ocasión, en la que estamos todos en las mismas condiciones, creo que nos está viniendo muy bien. Para repensar muchas cosas. Esto es como parar, para seguir avanzando, dar un paso atrás y coger impulso, ¿no? Sí, lo ha dicho muy bien, Celia, la verdad es que es una parada obligada, porque no hemos decidido parar. Pero sí, yo por ejemplo iba a... Para que después hablemos de los políticos, o sea, cuál sea el color, pero es cierto que nosotros habíamos empezado. Nosotros pensábamos, ilusos de nosotros, que íbamos a llegar a febrero, pues sabíamos que la situación iba a ser igual, pero con a lo mejor poder salir y hacer bolos en sitios cerrados, y queríamos... Habíamos preparado una ilegal. Sabíamos que concurso no iba a haber por las circunstancias, ¿no? Y empezamos a ensayar, pero tuvimos que parar a final de octubre. Y fue duro el proceso, porque empezamos con mucha ilusión, pero conforme íbamos pasando la semana, íbamos viendo y vislumbrando un futuro cada vez más complejo, o un presente cada vez más complejo, pues nos íbamos frustrando más, porque estábamos muy ilusionados, la verdad. Pero bueno, sí se nos pasa. Porque yo al principio, a ver, lo critiqué internamente, no lo hice público, pero me pareció demasiado prematuro anular el carnaval cuando se anuló tan pronto. Tiene su parte de razón, evidentemente. Pero por eso digo que Mérida fue la primera ciudad que dijo que se anuló el carnaval. Yo creo que fue muy acertado. Sí. Porque precisamente en la reunión en la que se expuso el tema de suspender el carnaval, ya había un grupo como Danzarines que puso de manifiesto que ellos ya habían comprado telas, que ya habían hecho un desembolso. Eso le pasó a Danzarines, pero justo ocurrió en la semana o los 15 días en los que todos íbamos a hacer ese paso. Locales. Porque, claro, hay que pagar locales, hay que pagar modistas telas. Es que el carnaval, tal y como nosotros lo concebimos, no es el de un día para otro. Es el de mucho trabajo detrás. Y en agosto se suele empezar. Y se va todo bien por la calle. O sea, la gente debe saber que poner una carpa en la Plaza de España lleva un proceso, un proceso administrativo y una previsión. Y los procesos administrativos no empiezan en febrero, empiezan en verano. Entonces tienes que ser conscientes de que en agosto ya éramos conscientes de que grandes masas de gente unida no iba a poder ser. Entonces el carnaval, tú lo has visto, cómo se pone la calle Santulalia, cómo se pone el palacio de congreso, la carpa, los drag queens o en cualquier evento. Eso se sabía que era imposible. Bueno, hay que decir que Paco y Celia llevan muchísimos años. No sé cuánto, ahora se lo preguntaré. Pero tanto subido en las tablas en el escenario como detrás, haciendo esta labor de medios de comunicación. Celia en COPE, Paco lo ha hecho en Canal Extremadura, en Radio Forum, en ACOPE también, en varios medios. Bueno, ¿cómo os entró a vosotros el gusanillo del carnaval? ¿Cómo comenzáis? ¿Cómo fueron vuestros inicios? Pues yo por mi tío Manolo, que era chico de chunga, y desde pequeñito ensayaban y yo iba a ver los ensayos a la cooperativa Santulalia o al local de Manolo Caro en la Rambla. Y simplemente de espectador. Después es cierto que mi hermana en casa era muy fanática de Carly, esta gente de Martínez Ares, y tenía póster de ellos y le gustaba mucho. Y yo escuchaba a ella cantar por ellos. Y bueno, pues más o menos por lo que vas mamado. En este caso, ves a la familia que le gusta. Y es cierto que después te va picando el gusanillo. Pero a mí, más que por la parte artística, que es a la que me dedico casi entero ahora, era por la parte profesional. Yo quería ser periodista, siempre lo he querido ser. Y estando en la emisora municipal, en el año 95, me ofrecieron la posibilidad de retransmitirlo con 15 años. Y para mí eso era maravilloso, porque el carnaval, vale, me gustaba, pero encima lo retransmitía. Y yo creo que en los años retransmitiendo y trabajando como profesional desde los medios sí que me hizo crecer un poco la afición por la fiesta. Es decir, yo me iba con una grabadora de casete y me iba a los locales de ensayo y les grababa para ponerlas al día siguiente en la radio. Descubría todo lo que se... Iba descubriendo todo lo que se vivía detrás y eso a mí me maravillaba. ¿Cómo se fabricaba? Sí, era el proceso de fábrica y las finales yo he disfrutado mucho. Disfruto mucho, me encanta. Hoy, precisamente, esta mañana, Mario Hernández, mi compañero periodista, colaborador de Televisión Extremeña, me decía ¡Los que faltaban! Porque yo siempre pegaba unos chillos e intentaba poner una efusividad a todo que más de una vez me han criticado porque... Digo, yo no soy crítico, yo soy periodista, los críticos que critiquen. Pero sí, yo creo que la profesión ha ido muy vinculada a mi afición. Y ya en 2003, en 2002, monté Somos Naide, La Chirigota y a partir de ahí, pues, hasta el día de hoy. ¿Y sería tú, en tu caso? Pues nuestros inicios fueron un poco parecidos porque también fue por mis tíos, por mi tío Cachi, por mi tía Lali, mi madrina, que ellos salían en el pasacalle de la Antigua, que fue un pasacalle que, bueno, era estupendo porque ganaron mogollón de primeros premios y estuvieron saliendo durante muchos años y una de las... Yo admiraba lo que hacían ellos en el pasacalle, me encantaba. Yo era pequeña, a mi madre no le gustaba mucho la fiesta, pero bueno, ella me entendía y me llevaba a ver a mis tíos y ya está. Y en el 98, una de las personas de este pasacalle, María Ángeles, además de la barriada de la Antigua, amiga de mis tíos, decidió montar la Chirigota infantil. ¿Poco se le ha reconocido a María Ángeles? Muy poco, muy poco se le ha reconocido. Entonces, bueno, pues como mis tíos sabían que me gustaba un montón, contaron conmigo y yo, bueno, conmigo, con mi hermano, con la familia, y nos metimos en la Chirigota desde bien pequeños. En el año 98 yo tendría 7, 8 años y bueno, pues a raíz de ahí no paré. De los desiguales pasaron a las iguales en adultos. El primer año no me dejaron entrar, eso me encanta siempre contarlo, porque me dijeron, no, eres la más pequeña y tú no vas a entrar en... Tú te quedas con los pequeños. Claro, yo era la más mayor de los pequeños, pero la más chica de las adultas. Y el primer año no me dejaron entrar. Y eso... Eso te dio, ¿verdad? Eso te ha guardado, ¿eh? Eso te ha guardado. Eso te ha guardado, ¿verdad? Eso te ha guardado. Además, los dos, en vuestras respectivas agrupaciones, Celia en Comparsa, Paco en Chirigotas, habéis hecho algo muy especial, porque creo que, y no quiero que se moleste ninguna otra agrupación, pero habéis hecho que tanto el tipo como el repertorio se ajuste mucho a lo local. Habéis sido unas agrupaciones muy emeritenses. Habéis abierto a la veda un camino nuevo que antes no existía como tal, ¿no? Qué bonito que lo diga hoy en positivo, porque a nosotros nos tocó unos años vivir los negativos. Cuando creamos... Espérate que me baila las fechas, pero creo que en 2007 los microclimatizados, íbamos de personajes de la que es Antulalia, nosotros veníamos de que era penúltimo, y ese año por un par de puntos no ganamos el mismo grupo. Íbamos de los personajes habituales, nos criticaron muchísimo, o sea, localistas, localistas, y nosotros hemos seguido repitiendo el canon, y seguíamos seguros de que lo que teníamos que hacer era ir de personajes de la ciudad a la que le cantamos, porque para eso somos cronistas sociales, los carnavaleros, y sé hablar mejor de un personaje o de algo típico de medida que de algo de fuera, que respeto a quien lo haga de fuera, es más, a mí me encantan que lo hagan de fuera, y que vayan al tipo, pero que me dejaran a mí hacer lo que yo sabía hacer, y o no nos sabían, ¿no? Y fíjate lo que son la vida, bueno, las iguales tenemos el mejor ejemplo del mundo, porque ellas han conseguido llevar el localismo a cotas artísticas mucho mayores que las que podía haberle llevado a la Chirigota, pero lo que antes era localista en plan de expectivo, ahora se ha convertido en un costumbrismo que me parece interesantísimo mantener, o sea, somos costumbristas de las costumbres de nuestra ciudad, y al final somos mantenedores de muchas de esas costumbres, ahora ya miramos con orgullo ir de lo que estamos viendo ahí, de las mujeres que van acompañando a Santa Eulalia, del clan de la pellica, o ir de las personas que van y se concentran en los años 50 y 60 en la Plaza de España de Mérida con sus oficios, o cuando el coleccionista fue de los oficios tradicionales de San Mérida Industrial, o ir de los caramelos de la Marta y todo el mundo le hemos llorado, ahora a todo el mundo le lloramos, cuando oí vamos que son muy localistas, muchachos, pues ¿de dónde voy a ser de Matalacañas? Pues soy de Mérida, de aquí, del ASE, de mi plazo, de mi tradición. Totalmente, de acuerdo, que al final se va a quedar como un sello de identidad de la propia ciudad, es que tenemos que tener ese valor que nos distinga del resto, pues hablar de nuestra tierra, de dónde vamos a hablar, sobre todo en comparsa había una cosa también fundamental, que te llevaba una comparsa de fuera y un paso doble en el que simplemente con nombrar teatro romano o puente romano, el público lo agradecía y al público le gustaba. Entonces tú te ibas con la sensación de ¿por qué lo hacen con ellos y conmigo no? Pues porque yo le estaba cantando al Sol y a la Luna y no le estaba cantando al teatro romano. Entonces nos hemos tenido que fijar mucho y valorar mucho lo que empezó haciendo la chiligota de Paco Adillo, lo que traían ya los de fuera, aunque eso, aunque fuese una letra, un paso doble, da igual. Pero es que yo creo que es el sello de identidad y creo que es el camino, es la senda por la que tiene que transitar el Carnaval de Mérida, porque es que es su punto de inflexión y lo que le va a distinguir del resto de carnavales, el hablar de Mérida. Y ojo, la participación yo creo que de las agrupaciones foráneas han enriquecido muchísimo también el carnaval. Y menos mal, porque ha habido momentos en que nosotros éramos muy pocos y gracias a los grupos de los pueblos este concurso ha conseguido el grueso. Sí me gustaría puntualizar una cosa que dice Celia, que para ser justos en este carnaval tenemos a grupos como La Marara, Cazurro, Chicos de Chunga, que han sido grandes cronistas, lo siguen siendo, pero han sido grandes cronistas. Lo que pasa es que ellos sí que eligían tipos, esa es la diferencia, pues tipos diferentes, pues iban de pretendientes del Príncipe o iban de Guardias Civiles montadas a caballos, pero a través de su tipo sí hacían crónica social. Nadie ha inventado la crónica social, ya estaba inventada y la hacían ellos y la hacían estupendamente. Es más, nosotros hemos mamado mucho de lo que hacían ellos. Lo que sí se ha dado un giro en estas dos últimas décadas es que además de hacer de cronista, también puedes elegir personajes o cosas que identifiquen a tu ciudad y la diferencien. Y yo creo que ese es el paso que se ha dado en estas dos últimas décadas. Yo os admiro porque el ser letrista, yo me he hecho siempre esa pregunta, ¿cómo surge esa chispa de decir uff, este tema me vale para una letra, de esto puedo sacar punta? ¿Cómo es eso? Es difícil, ¿eh? Es difícil. Yo además siempre digo magia, porque hay veces que no te sales y hay veces que te sientas y no eres capaz de plasmar lo que tú quieres. Mira, yo además recuerdo una letra y además la recuerdo, siempre se me viene a la cabeza, cuando pusieron en venta presidencia, creo que fue con Monago, ¿no?, que estaba de presidente y cuando pusieron a la venta presidencia y yo recuerdo que estábamos a nada de cantar, iba con el coche por la calle Almendralejo, por la torre aproximadamente y vi un cartel de Se Vende y así me surgió el pasodoble que hice ese año. O sea, que te viene, no sé si le pasará el resto, pero a mí me pasa así, me viene y digo, esto es un tema y este es el enfoque. Y después, pues, supongo que también la profesión nos ayuda mucho, el estar día a día, bueno, pues, mamando a la actualidad, te sirve también de termómetro, nuestra profesión, sabes lo que le interesa y lo que no le interesa a la gente y al final, pues, al menos mi experiencia a la hora de plasmar las letras es así. Y analizar el concurso. Eso es, para mí, una parte divertidísima. Porque, y hay muy poca gente que lo utilice, o al menos yo lo considero así, cuando tú sabes quién hay de jurado, cómo va y el concurso y tal, tú tienes que bastar tus letras también un poco a eso, porque al final no deja de ser un concurso. Letras para la calle tenemos todos. Pero, yo intento hacerlo así, intento jugar mis cartas y hacerlo de forma inteligente. De eso se trata, el competir es así, indudablemente. Porque, ¿habéis hecho algún tipo de ajuste de esos de última hora cuando habéis visto el desarrollo del concurso y dices, uff, tengo que contratar por esta... Para la final, sí. Para la final, sí. Pero normal, ¿no? Intentar sacar las... A veces han salido casi un desastre. Vamos, el 80% de las veces, a nivel histórico, ha sido un desastre. Las bazas, porque jugártela todo, después vas aprendiendo, y vas sabiendo lo que puedes hacer hasta donde lo puedes. Al principio, cuando vas pasando los primeros años a la final, intentas arriesgar, y la cosa se te va de madre tremendo, ¿no? Yo, de todas maneras, por ejemplo, a Celia también le pasa, pero a mí me gusta mucho, siempre me ha gustado, los últimos años menos, pero siempre me ha gustado mucho escribir a la Limón con alguien. Yo, por ejemplo, con Nono Saavedra hemos hecho, yo creo que hemos hecho obras divertidísimas, porque lo que no se le ocurre a él, se me ocurre a mí. Y cuando estás solo, te cuesta más. Porque no porque te cueste más escribir, al final, sino porque no tienes la visión de alguien que te diga, esto, si fuéramos por aquí, es que cambiar una frase, cambiar una frase puede ser cambiar el sentido de todo, Y en ese sentido, sí, después, por ejemplo, a mí, yo siempre intento fijarme a la hora de escribir, cuando son chirigotas, porque muchas veces hago encargos y es lo que más me gusta, por cierto, que me encarguen cosas, me encanta. Ahí lo dejo, por supuesto, porque no, es broma. que me fijo en una persona tipo, es decir, yo empiezo a escribir y digo, esto a la señora de 70 años, que no es carnavalera, intento que no sea carnavalera, le gustaría, y creo que por ahí intento desarrollar el repertorio, claro, en mi caso, porque volvemos siempre... El público es más difícil, ¿no? Por decirlo de alguna manera. más difícil, al revés, para nosotros, históricamente, yo no tengo el público de... Para el que le gusta, al que no le gusta carnavalera. Mira, hay una cosa que es que esto sí que me... Es cierto que nosotros siempre hemos escrito... La verdad es que siempre le hemos gustado a mucha gente mayor y encantado de la vida. Y eso te lo he comentado, Fran, alguna vez, Que muchas veces a las señoras hemos tenido que decirle, señora, que usted ya me ha visto en la Plaza España, no me persiga, ¿sabes? Que ya vamos a cantar lo mismo, ¿no? Pero es cierto que desde el clan de la pellica, los compañeros, que muchas veces son súper injustos con nosotros mismos, les cambió un poco el chif con mi grupo. Como que fuimos capaces de acercarnos más a la gente joven y que la gente joven... Fíjate tú, el tipo, pero no sé por qué, no sé por qué, pero fue como el año de que la gente más joven, nos seguía ya mucha gente más joven, le gustábamos a los chavalines, los niños y las niñas se meaban con nosotros, los padres nos pedían CD para ponérselos en el coche y el tipo es lo más añejo del mundo, ¿no? Pero, bueno, da con la tecla y se acabó, ¿no? Pero vamos, que tampoco... ¿Y cómo veis el futuro del carnaval? Estas nuevas generaciones que están entrando en... Estoy perdiendo, creo que el futuro está asegurado con la cartera... Porque vosotros empecéis a ser ya... señores. Desgraciadamente. Pero a nuestros 25 años estábamos muy bien. Sí, sí, sí. Yo me considero que estoy a los 25 años muy bien. Yo creo que el futuro está más que asegurado y es muy ilusionante. Lo hablábamos antes, ¿no? Que por suerte y si Dios quiere el María Luisa se va a abrir el año que viene que eso también va a aportar un plus de calidad al carnaval y al carnaval en el centro porque trasladar el núcleo del concurso que al final es la actividad más potente que tiene el carnaval que esté en el centro se va a disfrutar mucho más. Y el tema de la cantera con las juveniles y con las infantiles pues es que es una ilusión. Es que yo cuando me puse con los niños míos con los desiguales de verdad cuando me pongo con ellos me produce una satisfacción que a día de hoy pocas cosas me la producen. Me siento muy, muy realizada porque al final es devolverle al carnaval lo que el carnaval ha hecho por ti. Al menos cuando yo era pequeña. Yo tenía ese sentimiento cuando puse en marcha los desiguales que necesitaba pues eso lo que un día una persona María Ángeles en este caso hizo por nosotros yo tenía que hacerlo también con los niños porque tenía capacidad me veía en el momento y tenía que hacerlo y punto. Y tienes unas ganas y tienes una ilusión y es tan bonito transmitirle tu sentimiento tu fuerza por el carnaval ellos te imitan y eso es muy bonito que te imiten. Bueno, pues son grupos que ahora mismo tienen ¿cuántos tienen? 20, 30, 40 niños como en mi caso que se te van a quedar en 15 o en 20 ya es futuro asegurado ya es futuro asegurado. Es una labor fantástica esa que revista Celia Bueno, y en tu caso ¿con qué te quedas? Porque has estado en Chiricotas estás en Coro ¿qué va a pasar con Paco el año que viene? Es buena pregunta Vamos a hacer un reality y televisión extraña tiene hueco para un reality pues a día de hoy no lo sé no lo sé Es cierto bueno, Celia lo sabe que yo soy de los que intenta desconectar y parar un poco para que la cabeza me... y que hoy te estoy diciendo A y mañana te estoy diciendo B o sea que eso no tengo fiabilidad Dependerá del mes de agosto No tengo fiabilidad ninguna Dependerá del mes de agosto Sí, mi mes de agosto suele ser No A ver, yo en mi principio quiero seguir recuperando la Chiricota a concurso me gustaría recuperarla porque bueno, el coro es una maravilla lo que a mí me ha dado a nivel personal el coro no me lo ha dado me lo han dado muy pocos momentos en el carnaval de aprendizaje de vivencias de todo de todo fantástica esa sensación de llorar en cosas nimias y súper chicas pero sí tengo la espinita de volver a de la calle de la gente riéndose delante de ti de ir a un bar y se os echa de menos Sí, se echa mucho de menos Digo que nosotros los echamos de menos Muchas gracias Tú los echaras de menos pero nosotros os echamos de menos Yo tengo esa intención pero no lo sé Frank no lo sé yo me gustaría seguir escribiendo mucho me gusta escribir muchísimo creo que este año además voy a producir mucho en primavera porque estamos ya deseando y adelantar las cosas tengo un proyecto de juvenil también parado la pandemia también la ha parado y poco más poco más ahora mismo estar en todos los sitios no se puede porque no se puede porque la cabeza te estalla porque además yo también estoy muy implicado en la organización de la fiesta está por detrás y ahora mismo no te podría decir si quiero estar en Chirigota quiero recuperar la Chirigota no sé si será el 2022 pero ahí estaremos bueno y ojalá sea en el María Luisa yo espero que sí es fantástico tengo una ganacelia de que estemos en el Barcero Bando donde para ir delante viendo están los bares de alrededor a ver están los bares por favor me parece que soy un borracho pero está viví ese ambiente de centro el ambiente del María Luisa de esa puerta estaba rotada bueno pues como se disfrutaba en los 90 que era fantástico estoy seguro que más de una vez hay 500 butacas que no queremos más de verdad que no queremos más queremos que la gente haya cola que salgamos de cantar y podamos cantar en la calle porque estás en el centro porque canta en el Palacio de Congreso para que para las piedritas que hay allí en la entrada de la casa como se hacía antes que tú hagas un pasacalle para llegar al María Luisa que puedas pasar por el Arco de Trajano por la calle santoblalia aledaña da igual pero que puedas pasar por ahí eso es fantástico que el grupo maquillado en su totalidad para la puesta en escena para tu momento se puede hacer una foto en el templo de Diana porque después al final claro en carnaval vas y te la haces pero ya estás desmaquillado sin peluca esa sensación de estómago yo creo que y el ambigú y el ambigú el ambigú es fundamental totalmente es fundamental os voy a atracar porque tenemos que acabar ya atracó a mano armada un estribillo contame y tú pensando también el que más te guste no puede empezar Paco pero de este año no, del que queráis no sé madre mía si es que hay 800.000 letras ahora mismo con la cosa de será que llega febrero no se me quita esa de la cabeza de los bordini pero no lo sé no lo sé estribillo ay, de verdad venga, empiezo yo venga, empiezo yo que lo tiene claro Celia ya lo tiene claro a ver pero porque lo acabo de escuchar el del año del globo tierra de dos mil historias que vistas hay desde arriba cuanto lucen tus murallas tus plazas y tus esquinas bañadas por el Guadiana peinadas por Proserpina qué bonita, qué bonita pa' qué quiero el resto del mundo si me tienes enamoradita qué maravilla muy bien, muy bien Paco, te toca mira, pues yo voy a cantar discos dedicados discos dedicados yo voy a cantar en lo que voy a cantar con los de Aire Arte que va a ser un concierto de carnaval que va a haber muy pronto espero que la pandemia lo permita y que simboliza para nosotros un poco la esencia del lerele de nuestros grupos que es el final de los caramelos de la Marti eso fue dos mil cinco eso fue dos mil doce dos mil doce, vale sí, sí, todavía no tenía ni barba eso fue dos mil doce y ganamos, ganamos y además ya que la gente ha llorado tanto al cierre de Gutiérrez pues mira, pues qué mejor, ¿no? que decía caramelos a la boca que aquí ya no hay más que hablar escucharnos bien atento saborea ya mi final se ha acabado el repertorio este ya es su final yo no estoy nada contento pues no quiero terminar esta vida es tan compleja que nunca puedo explicar porque diablo es lo bonito siempre ha de tener un final muy pronto volveré retirar el lerelelelelelelelelel Muy pronto volveré Muy pronto Y así te podemos tirar con el Dos años Bueno, ha sido una maravilla contar con vosotros Nos habéis infundido Una dosis de optimismo carnavalera Estupenda Muchas gracias a vosotros Que sigáis, efectivamente nosotros vamos a seguir ahí Por cierto, el concurso de COPE Que ya está activo Y nada, esperamos ponerlo Que los vídeos se publiquen Muy pronto, muy pronto Y ya sabes, pues, dándole a me gusta al que más os atraiga Eso es bueno Tenemos que contribuir entre todos A seguir con esta maravillosa fiesta Y esperemos que el año que viene lo podamos Hacer ya directamente En el tan deseado Teatro María Luisa Después de haber cantado Tanto al María Luisa, ¿verdad? Que parece mentira que vaya a ser una realidad Sí, 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 parece mentira Pero bueno, muy ilusionada De que estáis a la vuelta de la esquina Y de que lo podamos palpar Ah, pues me da pena ya el palacio Después de 15 años Eso iba a decir, al final No nos vamos a poder despedir del palacio Si deberíamos hacer Televisión Extremeña Podría hacer una gala Adiós palacio Adiós palacio O modo princesa Porque hemos estado todo el día metido en el palacio Y ya no Sí, algo así Nos vamos Celia, muchas gracias A vosotros, por supuesto Gracias a vosotros Y Paco, muchas gracias también Gracias a Televisión Extremeña Es un placer Y a ustedes agradecerles como siempre su atención Instándoles a que nos sigan Recuerden en las redes sociales En Facebook Twitter YouTube Instagram De Televisión Extremeña Y también en la página web De esta casa Le emplazamos a Nueva Edición de la Picota Esta semana va a ser una picotera carnavalera Vamos a entrevistar Vamos a hablar Vamos a charlar Con los protagonistas del carnaval Vuelvo a repetir Que no se enfade nadie No podemos traer a todos Por motivo de la pandemia Vamos a tener una representación De las agrupaciones locales De las agrupaciones emeritenses Le emplazamos a esa Nueva Edición Será mañana Por cierto Tendremos a un clásico Andrés Madrigal aquí Para contarnos Su aportación también En estos 40 años De historia Buenas noches Sean felices ¡Gracias!